Música Bueno señor, mire, mi nombre es Martino Ceguera Cervantes, para servirle. Gracias. Así está en mi gusto. Ruperto. ¿Qué dice don Ruperto? ¿Cómo estamos? ¿A quién andamos? ¿Qué dice? Bueno, yo creo que a ti ya te ha quedado clara la situación, porque mira, ahorita prácticamente se les había hecho llegar a ti una invitación. A ti, a tu esposa, a tu familia, a tu negocio. Sí. Para que antemano asistieran a aquel ayuntamiento a una serie de juntas y reuniones que se han llevado a cabo con toda esta gente empresaria, ganadera y locataria de todo lo que es la entidad. Aquí sencillamente ¿para qué? Para que antemano dejarles nuevamente en claro que hoy en día ya no existe una empresa, ya no existe antemano un negocio, un comercio que pueda seguir trabajando. O que sencillamente pueda seguir laburando. Y antemano, si no es con nuestra autorización. ¿Se comprende? Ajá. Y vengo exactamente a que des de alta tu negocio. A que lo aliges porque hay un apoyo económico más que nada por primera y única ocasión. Para seguir laburando y produciendo como tú lo has hecho día con día con tu negocio. Cosa que realmente yo creo que durante el tiempo que usted ha trabajado ha producido en su negocio con su familia. No creo que tengas alguna queja de que mi gente los haya molestado o les haya faltado el respeto. No, no, la verdad no. Pues yo exactamente ahorita vengo que ya digas tu negocio mediante un apoyo económico por primera y única ocasión. Para que mi gente ahorita más que nada te entregue esas platitas raminadas de 30 por 30. Con mi insignia y unas letras adoradas. Para que me peguen una fuera de tu negocio y otra fuera de tu domicilio. Para cuando mi gente pase, te percates de dar en cuenta que tú ya tienes este distintivo. Automáticamente mi gente respeta tu negocio y tu familia. No se metan contigo. Y mucho menos te fijan o te pidas algún solo centavo partido por la mitad. Ya que te digas. Ajá, oiga, pero de ese pago, ¿cuánto sería? Bueno, pues aquí a este malo yo te hablo claro porque simplemente establecimientos, robos y negocios como el de usted. Están ganando aquí a este malo con la cantidad de 20 mil pesos. Esto es por primera y única ocasión. Durante estos siete años o más, estaremos trabajando aquí a este malo en conjunto con todo este dicho y mugroso gobierno. Usted me sabe que el gobierno está podriendo. El gobierno es un corrupto. Al gobierno se le hace más fácil estirar la mano que tirar la pata y tragar tierra. ¿O me equivoco, señor Rupert? Oiga, pero también este porque dijo, ahí está el presidente, que él no aborce y que él iba a combatir la corrupción. Mira, te voy a ser sincero porque los trucos y las trampas los pongo yo. Yo tu voz la he escuchado y sé que te agradezco a Carlos por hacer una broma. Y te voy a ser bien claro. Aquí los trucos y las trampas las pongo yo. Así que dígame, ¿vas a ganar exactamente ahorita por la abuela o lo vas a hacer por la rana? Porque yo a robarte no vengo, chico. A mí se me hace más fácil matarte. No, 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 no. Entonces déjate de maradas y dígame exactamente con cuánto vas a ganar, viejo. No sé, realmente los 20 mil no los tenemos. ¿Y con cuánto cuesta ahorita la mano? 5 mil. Nada más te quiero preguntar exactamente ahorita, para acabar rápido y sencillo. ¿Te interesa o no te interesa llegar a un buen trato, un buen acuerdo con nosotros? No, sí, claro que sí me interesa. Pero le digo que, o sea, yo tenemos dos negocios, pues. O sea, no sé si ese pago abarca los dos negocios. Bueno, ¿y tú crees que por dos negocios te voy a ganar 5 mil pesos? No, pues es que es lo que traigo ahorita. Tendría que esperarme hasta que llegue a la casa. Y decirle a mi esposa que, pues, que me entregue otra parte de dinero. Ah, ah, ah. Ah, ah. ¿Y por qué no me puedo aportar más tiempo sin distancia? Y prácticamente lo juro. ¿Paso directamente a ver a tu esposa? No, no. ¿Con quién no voy a entender? ¿Con quién no voy a entender? Conmigo, Oscar. ¿Con quién no voy a entender? Conmigo. ¿Con tu pobre padre de familia? Sí. ¿O yo quiero directamente a tu mujer? No, 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 conmigo. ¿Y con cuánto vas a ganar? No, pues sí, los 20. ¿Con los 20? Sí, pero tendría que esperarme el lunes. Le digo que ahorita nomás traigo 5. ¿Y ahorita qué pretendes entregarme estos 5 mil? Sí. ¿Oye? Sí. ¿Estás grabando? ¿Cómo? ¿Estás grabando mi llamada? No, no. ¿Y me quieres entregar exactamente 5 mil pesos? Pues sí, serían 5 mil pesos y ya los 15 restantes se los entregaría el lunes. Ajá. ¿Ahorita qué tiempo tienes un lugar público en el centro comercial? Eh, lugar público unos 5 minutos. ¿Aquí lo que tienes sería la mano? Eh, lugar público pues está la plaza. ¿Entonces ahí tiene cerca un Oxxo? Oxxo, eh... Ah, no, Oxxo está un poco... Está pasando Coppel, está el Oxxo. ¿A qué tiempo lo tienes? Unos 8 minutos caminando. A ver, acércate aquí a Oxxo, vamos a ir platicando a tú y yo. Ok. Para que se acerque a Oxxo, ¿estás caminando? Entonces ya voy para allá. Ajá. ¿Ya vas para allá? Sí, a Oxxo me dijo, ¿no? A Oxxo te vas a ir exactamente ahorita. Ah, ok, entonces voy para allá. Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos a Oxxo. ¿Cuánto tiempo ya vas trabajando en este lado con tus negocios? Eh, mire, este, mi esposa ya tiene 5, tiene 7 años. Ajá, pero yo apenas me dieron esta chamba. Yo soy agente de ventas de productos congelados. ¿Agento de ventas de productos congelados? Sí. ¿Y cuánto llevas trabajando aquí? Eh, tengo... Apenas ese, voy a cumplir en diciembre, cumplo un año. ¿Un año? Sí, es que apenas Don Cipriano apenas me dio la chamba aquí. Es que lo que pasa es que se le fue a un trabajador. Y ya pues como él me conoce de hace mucho, este, me ofreció la chamba. Y yo se la acepté. Ajá. Ajá. Digo que, este, me ofrecieron a esa chamba porque se le fue a un muchacho. Lo que pasa es que le agarró dinero para comprar un succionador de clítulos para caballeros. Ya ve que ahora ya también hay para caballeros. Y este, y pues agarró el dinero de ahí de, de este, de la paletería. Y pues vendió unas paletas y no, no entregó las cuentas completas. ¿Y qué te dijo tu esposa? Eh, pues que, pues que le hablaron. Eh, nomás que contestó la niña. ¿Ah, qué te dice la niña? Eh, pues que, eh, que le, pues que le cobraron pues para, o sea que le estaban exigiendo dinero para, para permitirnos trabajar. Y pues yo, la verdad es que, eh, no tengo mucho dinero. Y yo le digo que soy, este, agente de venta de productos congelados. O sea, vendo paletas. ¿Eres agente de venta de productos congelados? Sí, paletero. Vendo paletas. ¿Paletero? Ah, traigo mi carrito. Ajá. ¿Y tu carrito de paletas anda? ¿Ya cuándo te falta para ir? Eh, aquí ya no, aquí ya no, aquí ya no más doblo de la esquina. Este, nada más que, espera, me deje, agarro aquí, es que aquí había dejado, a un muchacho, a uno de los trabajadores, que vendiera las paletas. Es el trabajador que estaba esperando en la esquina, ahí a la vuelta. ¿Verdad que ibas a ir para allá? No, no, aquí tenemos una, una sucursal. Sí, le voy a decir, este, le voy a hacer corte de acá, ¿cuántas paletas ha vendido? ¿Cómo le dices? No, le estoy preguntando, ¿cuántas paletas ha vendido? Me voy a llevar el dinero aquí. Eh, ¿cuánto traes? ¿Y por qué te vas a llevar el dinero? Eh, porque es que a veces hay muchos asaltos, y este, nada más le dejo el cambio. ¿Dos mil? Pasa, échame los dos mil. No, quédate con el cambio. Voy aquí a Lox ahorita. Estas paletas dan las a cinco ya, eh. ¿Es que está la de esta? ¿Sigo de esta o no hay de esta? Eh, me dio dos mil. Ajá. ¿Y entonces? ¿Tú como objeto de venta de productos congelados? ¿Cuánto la vas a traer? ¿O es que tu patrón es el negocio? Eh, no, el negocio es mi patrón. Ajá, tú eres el Chupagüemos. Ajá, pero yo, este, ahora sí que yo, como le dijera, eh, el patrón me da ciertas paletas, a mí cierta cantidad de paletas, para que yo las venda, haga de cuenta que yo, pues, vendo, soy independiente. Ajá, ya, 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 está bueno, qué bueno. ¿Ya llegaste a Lox? Sí, este, nomás este, me traje aquí el carrito de paletas. Ajá, qué bueno, qué bueno, ¿y luego? Este, sí, este, ahora qué hay que hacer? ¿Ya llegaste a Lox? Sí. ¿Cuánta gente hay formada? Eh, estoy aquí afuera, no, no se ve, este, cuánta gente hay adentro. ¿Cuánta gente estoy? Eh, híjole, es que ya tengo aquí el carrito de paletas. Ah, ¿tienes el carrito de paletas? Sí. Ah, qué bueno, ¿y luego? ¿O te vas a poder meter? Eh, no, sí, sí, aquí lo dejo y, este, pues, entro. Pues, métete, métete y fórmate. Ajá. Métete y fórmate y dime exactamente cuánta gente hay formada y cuánta gente está en este de ti. Ah, sí, sí, permítame. ¿Delante de ti? Sí, eh, más. Tenemos de grosellos, de tamarindo, todos estos sabores, mira. Ah, cinco. ¿Dos? Ok. Bueno, ya voy a entrar, eh. Sí, lo que pasa es que llegó un cliente a comprar unas paletas. ¿A cuántas vas a comprar? Eh, nada más compro dos. ¿Pero cómo se las vas a pagar? Eh, a cinco pesos cada una. Ah, ya lo despachaste. Ya, ya lo despaché. Estoy afuera, se viene el Oxxo. Ah, ok. Compromiso. Sí, este, voy a hacer cola, eh. Sí, ¿vas a hacer cola? Sí. ¿Es una tres fecha o qué? Eh, no lo entiendo, señor, eh. ¿Cuánta gente, cuánta gente informada frente de ti? Son dos gentes y nada más está abierta una caja. ¿Y cuánto llevas en total, entonces? Eh, llevo cinco mil de lo mío y siete mil de las paletas. Ah, cinco mil de los tuyos y los tres de la paleta. Sí. ¿Y qué te dice la fecha? ¿Ahorita vas a entrar ahí con la muchacha? ¿Qué es la muchacha? Muchacho que es parte de la gente, perdón. Es un muchacho. De todas maneras, yo aquí conozco al muchacho del Oxxo. ¿Ah, lo conoces? Sí, él se acaba de declarar trans. ¿Y ya saliste con él o qué? Eh, no, 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 no. Yo a mí no me... ¿Cómo sabe, cómo sabe la vida de casi toda la gente? ¿Cómo es posible? Explícame. Eh, lo que pasa es que él lo conozco cuando... A veces me consume paletas. Ah, el del Oxxo te consume paletas. Mire, jefe, yo ahorita no sé si usted, este, nos podamos ver. No sé si tenga gente aquí para entregarle unos productos, unas paletas. Ah, ¿me quieren entregarle unas paletas para mí? Sí, a sus muchachos. Pues yo sé que usted me dice que está allá, este, cerca de mi casa, ¿no? Ajá. Ajá. Este, ya voy a pasar, este, ¿tiene algún número de cuenta? Yo sé que tengo una recarga de 500 pesos, al número que me marcaste. Eh... De la compañía Movistar. ¿Neceso una recarga, Juan? 44, 43, 69, 76, 26. Movistar. De 500. A ver, permíteme. Juan, jefe. ¿Qué? Dice que no hay sistema. No hay sistema. No. Bueno, podemos ver a la costa, ahorita, por lo que usted te quingaga a tu madre, justo por tus paletas. Quingaga a tu madre, a gente de becas, el producto congelado, tipo de tu puta madre. Te acabo de marcar, güey. ¿Qué es de grabada tu broma? Sí, sí. No hay sistema. No hay sistema. No hay sistema. Gracias.